Bueno, como vemos aquí ya está instalado el sistema operativo y ya puedo acceder a las opciones de ahorita fue un poco tardado, la verdad bueno, ahorita hay 18.10, pero bueno, es una hora más tarde todavía de lo que se ve iniciado y eso sería todo, al menos en la instalación de un sistema operativo Windows ya vieron más o menos cuál es el proceso en esta máquina yo tendría que checar si me vuelve a dejar bueno, si me deja instalar un sistema operativo como Windows 7 o inferior al que traía, que era el 10 como este fue el 10, el que traía por de fábrica, no me causó ningún problema algo que también es importante mencionarles es que por ejemplo, si aquí pueden observar a ver si enfoca la cámara bueno, creo que no lo enfoca mucho bueno, va a haber algunos componentes físicos de la computadora que no se los detecte por ejemplo, me voy a meter a mi PC Windows E y en la parte de este equipo o mi PC le voy a dar clic derecho y administrar que fue el que hace rito nos metimos para ver el administrador de discos duros en donde podemos ver las particiones pero ahorita vamos a ver qué componentes no tienen instalado el driver el driver es un programita que ayuda a comunicar a la computadora al sistema operativo con el dispositivo físico que puede ser una bocina el mouse la tarjeta de red que era lo que quería que vieran que aquí se ve que está fallando y como pueden observar bueno, hay bastantes dispositivos que no conoce cuando tienen esta flechita amarilla quiere decir que no los reconoce bien entonces lo que pueden hacer es descargar algunos programas uno que he llegado a utilizar y es muy bueno se llama Driver Easy y en automático te da el nombre del dispositivo que hace falta y te permite descargarlo muy lento en la versión gratuita pero al final te permite realizarlo entonces habría otras opciones que podrían hacer como crear cuentas de usuario aquí para crear más usuarios que eso sería también parte de lo que se tiene que ver en el tercer parcial por ejemplo Windows más R y escribo la palabra control vale y bueno yo aquí es lo que les comentaba puedo crear cuentas de usuario algunas cuestiones de pues accesibilidad hace ratito un chico me preguntaba que por qué cuando su cuando había varios programas la computadora se apagaba en automático bueno aquí también se puede configurar todo eso se puede configurar que cuando ustedes cierran la tapa y vuelven a abrir la la computadora es complicado con una mano por ejemplo en el caso de esta bueno si se fijan parece que se apagó ¿no? el móvil dogepad presiono las teclas presiono el encendido vale si lo presiono ok vale entonces tendríamos que ver cómo está configurada esta máquina ¿no? esta al parecer o se suspende cuando uno baja la tapa o se apaga digo también se puede configurar así entonces este si tendríamos que checar bien bien lo del panel de control ¿no? para ver cómo vamos a hacer que funcione el comportamiento de la de la máquina ¿no? si al parecer si se se suspendió la máquina digo más bien dicho se apagó entonces en este video pudimos ver la instalación de un sistema operativo y la la ah no si vamos a ver déjenme ver vamos a ver le doy enter ahorita tengo que poner el password que le coloqué ok no si se suspendió nada más ¿no? se bloqueó y se suspendió y está en donde nos quedamos ¿vale? entonces el panel de control es sumamente importante que ubiquen las opciones que vienen ahí para poder tener un control sobre su computadora ¿vale chicos? bueno creo que sería todo cualquier cosa porfa comentenme eh y lo platicamos después ahorita no es que ustedes hagan esta instalación de manera real bueno perdón la sabana es de mi hermana la cama eh pero eh al menos en el en el virtual box pueden descargar virtual box pueden descargar una ISO y pueden probar cómo funciona ahí ¿no? en el virtual box ya que es virtual no va a afectar su computadora ni sus archivos reales ¿vale? bueno sería todo chicos y muchas gracias 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 Gracias.